Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver la contraseña de Gmail. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos el buscador con el que utilizamos Gmail y a continuación vamos a los tres puntos de arriba a la derecha. Seguidamente pulsamos en contraseñas y a continuación le damos a la primera opción. Aquí aparecen todas las contraseñas que tenemos y como sabéis Gmail es un producto de Google. Pulsamos en Google, ponemos la contraseña de nuestro ordenador y ya nos lleva directamente a la pantalla donde podemos ver la contraseña. En el momento en el que pulséis en el ojo que estáis viendo aquí veréis vuestra contraseña. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!